Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión nos estará acompañando la bióloga Nagore Quintano Fernández, con quien estaremos conversando sobre su historia de vida de niña tarazófila a bióloga marina. Bienvenidos. Gracias. Hola, vamos a esperar a que se une a nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Bueno, pues a las que se van uniendo más amigos, sí le presentamos. Sí. Eres bióloga marina por la Universidad del País Vasco y actualmente estudias la maestría en el programa de Erasmus Mersmar. Ajá. Bueno, Nagore, pues para iniciar con esta interesante plática, vamos a empezar con la pregunta obligatoria que les hago a todos los invitados. Gracias. ¿Por qué elegiste estudiar biología, Marina? ¿Qué te inspiró? Bueno, pues desde pequeña me he sentido bastante unida al mar y, bueno, a la naturaleza en general, pero especialmente al mar. Y siempre me ha preocupado como qué impacto teníamos los humanos en la naturaleza y por qué estamos haciendo eso, si en realidad dependemos de ella también. Y, bueno, también me sentía como muy fascinada por todas las formas diferentes de vida que había, las adaptaciones que tenían en cierta manera. Era, no sé, me parecía increíble y quería entenderlo también. Y eso fue más que nada lo que me impulsó, pero no era algo que tenía claro desde pequeña. Desde pequeña, bueno, a los 12 años, por ejemplo, quería ser dibujante y así. O sea, no es algo que tuviera algo esto claro hasta los, no sé, 15 años o algo así. A los 15 años ya tenía muy claro que quería ser bióloga y además bióloga marina. Qué padre, qué interesante. Se oye un poco de eco, me estaban diciendo algunos que están conectados, no sé. ¿Quieres que me vuelva a meter o algo? No. ¿Vale a intentar solucionar? No, sí está, lo vamos a dejar. Vale. Bueno, entonces justamente tú estudiaste en la Universidad del País Vasco, Biología. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Uf, primer año fue duro, fue bastante duro, pero bueno, ya lo tenía bastante claro desde antes de empezar que iba a ser duro. Porque, bueno, al final estudias cosas muy generales como física, química, matemáticas y así no es lo que a ti te gusta y por lo que te has metido a la universidad a estudiar biología. Pero bueno, a partir de segunda ya todo fue mejor y ya me sentía que estaba en mi carrera y eso es lo que más ilusión me hace de biología. Que siento que es como, o sea, no podría estar en otra carrera mejor que en biología. Yo creo que ha sido mi carrera y estoy muy contenta por haberlo estudiado. Y sí, o sea, descubrí muchas asignaturas que me encantaban y cosas que igual me sorprendieron después, que pensaba que no me iban a gustar o al revés. Sí, fue un descubrimiento para mí. Sí, creo que como a todos al principio es un poco difícil cuando empezamos a estudiar biología porque bien dices como que son las materas del tronco. Pensamos que todo era al principio, pues ir a campo, verbichos, plantas y todo, ¿no? Pero pues ya conforme va avanzando pues ya nos va estando aún más. Sí, eso es, llegan las salidas del campo que yo creo que es la estrella de biología y ya pues como que te anima un poco eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, aparte de biología también, como bien te he dicho, pues siempre he estado como preocupada por la conservación, el cambio climático, estas historias. Y aparte, o sea, mientras estudiaba biología pues también me uní a algunos proyectos como uno que tenía como objetivo reducir el uso de plásticos de un solo uso. También estuve haciendo activismo hace un año. O sea que sí, no ha sido únicamente biología sino también explorar otras cosas más allá que estén relacionadas. Claro, siempre muy activa, ¿no? Y bueno, justamente pues antes de graduarte te tocó hacer como a toda la gran mayoría un proyecto, ¿no? De tesis para poder graduarte. ¿De qué trato? ¿Qué elegiste? Bueno, pues yo intenté acercarme lo máximo posible al mar, que era un poco difícil en mi universidad porque la mayoría, bueno, si tirabas por ecología, por ejemplo, había mucha oferta de cosas relacionadas con máximo, máximo estuarios y también mucho lago y así. Y al final, bueno, pues para acercarme a lo marino le pregunté a un profesor que está también en la estación marina de Plencia, que está asociada a la UPV también. Y entonces hice un proyecto que era sobre acuicultura y era sobre la acuicultura en especial del mueble. Y bueno, lo que trató fue de buscar una fuente de conseguir, bueno, para conseguir pescado desde la agricultura de una manera más sostenible porque el mueble es muy omnívoro, puede alimentarse de muchísimas cosas y cada vez que va, o sea, cuanto más se desarrolla, más herbívoro es. Entonces eso quiere decir que se puede conseguir pescado de una manera más sostenible porque no tienes que pescar tanto para alimentar a ese pez que estás cultivando. Puedes también alimentarle de fuentes como, pueden ser pues algas o así. Y lo que propusimos con nuestro proyecto fue que podías alimentar a estos peces, podían crecer basando su alimentación en algo tan simple como pan, por ejemplo, y añadiendole algo de proteína que podría ser cogida de alguna fuente más sostenible que peces, por ejemplo, larvas de insecto o algo así. Y eso fue lo que trató, más que nada, pues en buscar una manera más económica y sostenible de conseguir el pienso que se usa para alimentar a los peces en la agricultura. Ok, qué interesante lo que hiciste. Más que la agricultura, pues en algunas partes, como país del grupo, es muy novedoso y nuevo y es como una... Sí, además que cada vez estamos ganando más importancia. Ahora mismo, no sé si son como 50-50 entre la importancia de la pesca y la importancia de la agricultura. Y el futuro va a subir la agricultura, entonces, sí, es como que está en auge. Sí, es muy importante seguir conociendo y saber qué alimento es más adecuado y qué más va a dar mejores resultados y qué padres. Y bueno, también tiene este proyecto se llama Acura y también uno de los objetivos que tiene es un poco más social e intentar quitarle la mala fama que tiene a este pescado, porque aquí en País Vasco, por ejemplo, bueno, pues siempre donde lo ves está comiendo porquería en las aguas. Entonces, es difícil decirle a la gente que coma mueble en este sentido. Pero bueno, en otros países como Japón o Italia o así ya se está comiendo y tiene buen sabor, es completamente comerciable, no hay ningún problema. Entonces, también habría que conseguir mentalizar a la gente que es un pez comestible. Sí, como que educarlos un poco para que vean que sí es bueno y si se lo pueden comer. Sí, sí, sí. Por aquí te preguntaba, Alba Granado, ¿qué activismo como de qué? Pues sí, estuve en una... no voy a decir nombres, ¿no? ¿o sí? Como tú quieras, eres libre de hacerlo. Bueno, estuve específicamente en Fridays for Future. Estuve aproximadamente un año y luego lo fui un poco dejando. Y me enfoqué un poco más en ciencia, poco a poco, en ciencia pura, digamos. Creo que es muy importante también la divulgación, aparte del activismo. Y hoy en día considero como que se están haciendo bastantes cosas mal en activismo, en movimientos ecologistas y otras cosas, bien, por supuesto. Pero, por ejemplo, creo que en el momento en el que separas ciencia y activismo, hay algo mal. Creo que uno no puede estar sin otro. El activismo es muy necesario para llegar a la gente y acercarle a la gente la ciencia, porque si no, es que no puedes hacer nada dejándolo solo en la comunidad científica la ciencia. Pero también creo que en el momento en que el activismo se separa y saca sus conclusiones y saca sus soluciones a alguna cosa, es el mal camino. Si, por ejemplo, el cambio climático se pudiera solucionar de una manera sencilla, no estaríamos así. No puedes llegar y decir, sin tener ningún tipo de conocimiento, estas son las soluciones, no sé por qué se están haciendo, pero se tiene que, no se está haciendo ya, pero se tienen que implementar. Y ese me parece que es uno de los fallos mayores, que no nos damos cuenta de que abarca tantas cosas el cambio climático que no es nada sencillo de solucionar. No es nada sencillo y tienes que basarte en la ciencia, en los resultados que está viendo y con mucho cuidado y teniendo en cuenta que puede ser que te estés equivocando y que en el futuro lo tengas que cambiar, que tienes que tomar así las medidas y no a la ligera. Entonces sí, ahora de hecho estamos intentando impulsar un canal o una cuenta. Hemos empezado con Instagram un poco, se llama arroba kairoscience. Ok, para que todos lo vayamos a seguir. Deciríamos así, exacto, todavía eso, estamos empezando, somos estudiantes, no tenemos mucho tiempo ahora mismo, pero poco a poco vamos a ir haciendo cosas. Y lo que queríamos era eso, acercar un poco la ciencia o desmentir cosas, porque hay mucha desinformación sobre estas cosas del cambio climático, de varias áreas. Queríamos un poco ir informando a la gente. Claro, y es algo muy necesario, como bien dices, hace falta, ¿no? Combinar, pues, ciencia, activismo, hacer la divulgación y, pues, transmitir a la demás gente que a lo mejor no está tan relacionada con la ciencia, pero, pues, es un negocio sencillo y que, pues, podemos dar a conocer, ¿no? Todo lo que está pasando. Bueno, Nalvore, tú, aparte de todo este activismo y muchas cosas, labores que haces, también, si haces unas pasantías, ¿no? Justamente antes de entrar a la maestría. Sí, 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 sí. Bueno, justo antes, bueno, claro, estaba en el último, cuando estaba en el último año de biología, estaba muy confundida, no sabía por dónde tirar. O sea, sabía, seguro, que quería hacer algo relacionado con el mar, biología marina, conservación o algo así, marina, pero había tantos sitios que ofertaban ese máster que no sabía a dónde echar ni nada. Bueno, se me cerraban los plazos, fue un desastre, porque mientras, además, tenemos que tener en cuenta que estaba haciendo el trabajo de fin de grado o la tesis, y exámenes en todo, fue una locura, no sabía ni por dónde tirar, la verdad. Entonces, al final decidí que iba a dejar un año pasar, entre comillas, que iba a intentar hacer algún tipo de práctica, y eso fue lo que hice. Entonces, en marzo me fui a Portugal a trabajar en un laboratorio de prácticas, con la mala suerte de que al de una semana comenzó la pandemia, lo siento, porque hay que meter a la pandemia aquí, fue lo que pasó. Me fui, al de una semana me mandaron a casa y tuve que trabajar desde casa ya. Bueno, y estuve trabajando en un artículo que era sobre el marisqueo, y así la recogida de ostras mejillones y así legales en Portugal. Ok, bueno, qué mal lo que se haya atravesado, pues, ha dicho esa pandemia. Pero, pues, pero bueno, entonces la oportunidad, ¿no?, como que de trabajar en otra área, por así decirlo, pero es muy relacionado, pues, a lo marina, todo esto que, pues, a ti te gusta mucho y te apasiona. Y ya después hiciste entonces todo este proceso que lleva, pues, que le entrara una maestría, ¿no?, y que tú justamente estás en un programa Erasmus, que es muy reconocido y además es muy bueno. ¿Cómo fuiste el proceso y por qué Erasmus? Sí, bueno, para esto también me presenté el último año de biología, pero no me dieron la beca, y es normal porque lo hice todo deprisa y corriendo, lo hice de una manera buena. Entonces, no me lo aprendiste, no era ninguna sorpresa. Así que mientras estaba en Portugal volví a echar la solicitud, y esta vez sí me dieron la beca, y, jo, no me lo creí al principio, era como un sueño, o sea, es difícil que te den una beca así, y estaba contentísima porque era, era la biología marina, digamos, porque es de recursos marinos, y con la oportunidad de viajar a diferentes sitios, estudiando en diferentes sitios y con gente de muchísimos países. Entonces, fue una alegría enorme. Y fue allí mientras estábamos en cuarentena, así que... Genial, me vino genial. Y sí, bueno, empecé en septiembre, empecé en Southampton. Ahora estoy en Plencia, en el País Vasco. El siguiente iré a Bélgica, a Lieja. Y luego el último semestre es cuando, bueno, ya tienes que elegir cualquier universidad del mundo en la que encuentres algún proyecto que te interese. Eso es, que te interese, sí. Que aún todavía no sé, pero... En esos años. Sí, estoy buscando, ando ahí buscando cosillas. Sí, y es que aparte, pues, para los que no sepan, bueno, yo tampoco sé mucho, pero, este, esa regla es muy buena, ¿no? Porque tú ya lo dices, te da la oportunidad de viajar a varios países, ya que hay como un consorcio, ¿no?, de universidades donde te dan a elegir, ¿no?, en qué universidad vas. Y, pues, es una muy buena beca. Por ahí, justamente, igual te preguntan que sí, ¿hay que ser muy buena para que te den la beca? Hay que tener maña escribiendo la carta de motivación, yo creo. Eso lo primero, encontrar a una persona que sepa escribir bien cartas de recomendación, también. Eso es la clave. Y, bueno, también, que vean que, sobre todo, yo creo que es que vean que te interesas por ese máster, que de verdad lo quieres hacer, ese por encima de ningún otro, y que sabes de lo que hablas, y que tienes más o menos claro por dónde vas a tirar en el futuro, si vas a hacer un doctorado o no, todas esas cosas. Ok, entonces, ya nos diste, la clave es esa carta de motivos, ¿no? Creo que es como que un poquito a veces lo que se nos cumple. Saber venderte. Saber venderte. No, es broma, es broma. Un poco, no del todo broma, pero sobre todo yo creo que es el que vean que de verdad es lo que te interesa. O sea, que estás ahí porque te interesa y no porque vas a echarlo junto a otras mil soltitudes. Sí, porque eso es, digamos, el mejor candidato, ¿no? Para este tipo de becas, porque quieres, pues, que te den, ¿no? Esa beca que, aparte, ya lo decíamos, es muy, muy buena. Incluso muchos latinos aplican a esta por lo mismo que es. Muy buena. Ay, qué padre, que estás justamente en este programa y tienes este, pues, el ciencio del mar que es, bueno, que es lo que a ti te gusta. Y ya tienes una idea como de qué línea de investigación es la que estás buscando o todavía sigues explorando. Bueno, pues, sí, tengo dos temas que son los que más me interesan, que son los corales y los mamíferos marinos. Todavía no sé, sé que son muy diferentes, pero no sé todavía por cuál de los dos voy a tirar. Pero ando buscando, sí, qué tipo de investigaciones se están llevando hoy en día a cabo y todo esto. Sí, aparte de, bueno, por el caso de los corales, ahorita anda mucho por el mundo, ¿no? Todo esto de acidificación a los océanos, así que lo tienes. Sí, sí, sí. Hay como que, un buen proyecto. Ahora mismo, y se le está dando muchísima importancia por eso mismo, porque son los ecosistemas más diversos del mar. Y si nos quedamos sin corales, el impacto sería terrible. Así es. No son solo corales, son todos los organismos que dependen de los corales. Sí, sí, sí. No, pues, pues, lo que te decidas, ya sea, corales o mamíferos, estoy segura que vas a hacer un gran problema. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Y justamente, pues, con todo esto, ¿no? El cambio climático, pues, este, ustedes ya lo comentaban, ¿no? Que van a empezar esta cuenta de divulgación y la verdad es que, sí, está muy padre lo que, lo que planean hacer y así que igual, ya vamos a poner para aquellos que están conectados por los hígan y según la, ¿no? Este activismo que están haciendo. Sí, iremos poco a poco, estoy viendo cosas. Así es. Igual te preguntan que si piensas hacer doctorado. Ah, buena pregunta. Pregunta del millón esta. Es mi idea, es mi idea ahora mismo. Más que nada porque he descubierto que me gusta mucho el mundo de la investigación y creo que te da la oportunidad de seguir como actualizándote todo el rato. Porque la ciencia cambia constantemente con las investigaciones que se llevan a cabo y es la única manera, yo creo, de mantenerte al día con la ciencia y con lo que está pasando. Porque si no, o se te olvida o te quedas atrasado porque han salido nuevas investigaciones que han desmentido todo lo que pensabas que era cierto o yo qué sé. Entonces, sí, me llama mucho el hacer un doctorado para poder ser investigadora en el futuro. Yo creo que sí, que acabaré haciendo un doctorado, pero todavía no es 100% seguro. Pero creo que sí. Ok. Me siento que, como lo dices ahorita, la ciencia nos cambia constantemente y aparte también que las mujeres estamos teniendo más fuerza ahora, ¿no? Sí, somos más reconocidas. Y siento que hace mucho. Sí, no tiene nada que ver con lo de antes. Sí, aunque aún hay mucho por hacer, seguir luchando por ser reconocidas. No sé cómo esté ese caso, digamos, en España, ¿no? En el caso del papel de la mujer en la ciencia, acá en México, pues, ahí la llevamos. Pero, ¿tú qué opinas? En España ahora mismo creo que es como 50, 50, 50, sí. Sí, más o menos está igualado. Más afortunadamente, sí, ahora mismo está igualado. Pero sé que en otros países no es así la realidad. Sí, eso. Y aparte también nos aprendamos en razón en la ciencia, no hay mucho financiamiento a veces para hacer la investigación que nosotros queramos. Te preguntan que si tienes pensado en qué basarías tu investigación. Me imagino que de doctora. No sé. Sí. Pues, intentaría tirar con lo mismo del trabajo de fin de grado algo relacionado, si es que me gusta, pero corales o mamíferos marinos seguramente. Sí, sí, sí. Algo que tenga que ver directamente con el mar. Eso es seguro, eso es seguro. Sí, he estado mirando a algún investigador ya. Y bueno, pues, las investigaciones que se están llevando a cabo me llaman mucho en estos temas. Así que, para nada, me disgustaría hacer una investigación en estos campos. Y justamente, bueno, ya que lo mencionas, que estás mirando, ¿no? Que con qué investigadores. ¿Hay alguno en particular que digas, wow, este es mi top número uno con el que quisiera algún día hacer una colaboración? Sí, en especial, ahora mismo, dos, estoy mirando. Uno es mexicano, también, es Alejandro Acevedo Gutiérrez. Y él ha trabajado mucho, tiene muchísimas publicaciones, sobre todo ha estado trabajando con mamíferos marinos, pero de todo tipo, leones marinos, focas, delfines, creo que alguna ballena y así también. Sobre todo en diversidad, en distribución geográfica, en las migraciones y la verdad es que me llama muchísimo su trabajo. Luego también relaciona, pues, las cadenas tróficas, o sea, más a nivel de ecosistema, por ejemplo, cómo afectan las toxinas de las algas en focas o leones marinos y así. Me llama mucho su trabajo y ahora creo que está en la Universidad de Western Washington, ¿no? Me parece. Es profesor también. Y es una de mis opciones, esa es una de mis opciones. Luego, otra es una que descubrí mientras estaba en Southampton, porque hay un departamento que se dedica a los corales y está al mando de ese departamento, George Wiedemann, creo que es, no sé alemán, pero creo que se dice así. Y, bueno, aparte de la diversidad, los impactos que tiene el cambio climático, la acidificación, todo esto en corales, es muy interesante porque también ha estado mirando cómo puede tener una aplicación biomédica por la fluorescencia de los corales. Sí, como se pueden usar como biomarcadores para detectar las cancerígenas y así. Entonces, es muy interesante saber cómo, aparte de la biodiversidad que pueden albergar, además pueden tener eso, aplicaciones biomédicas. Me parece muy interesante. Sí, cualquiera de los dos que elijas o cualquiera de los dos que te acepte, que estoy segura que alguno de los dos lo haga, este... Ojalá. Sí. Está muy padre. Y qué padre que ya los tengas como que ubicados y estés perdiendo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo más que seguir porque seguro que hay muchos más investigadores que tienen trabajos muy interesantes, pero por lo menos estos dos sí que me interesan mucho. Sí, conforme vayas, pues, indagando más en el tema con el que te decidas, ahí vas a ir encontrando, pues, más investigadores. Y ya te podremos ver después, no sé, en cualquier parte del mundo ahí trabajando y estar con mamíferos o con corales. ¿Con pandemias, por favor? Sí, en nuestro mundo ideal sin pandemias. ¿En qué lugar te gustaría? No sé, trabajaremos juntos, así que... Bueno, igual estoy siendo fantasiosa por decir esto, pero desde pequeña un sitio que me encanta es Hawái. Y en Hawái hay corales, claro. Así que esto sería un sitio muy, muy bonito para trabajar. Pero en realidad no tengo ninguna preferencia, claro. Hawái es el top, seguramente. O austral, incluso. Sí. En el recife de coral, austral, todo esto. La verdadera. Pero no tengo una idea clara. En realidad me voy a basar más en los investigadores que encuentren en sus trabajos que en el sitio en sí. Aunque también es importante, pero más bien en el trabajo que está llevando a cabo en diferentes partes. Sí, pero... ¿Hay algún pequeño proyecto, puede decir, o sea, de Hawái? ¿Una colaboración con alguien de Australia en algún futuro? Si alguien está viendo, que sea de por allí, ya saben, pueden contactar a Nagore, ella está abierta a colaborar. Si hay prácticas de verano que también estoy buscando, lo que sea, me escribís. Aquí, ya saben, amigo. Nagore, ¿cuál ha sido para ti hasta ahora el mayor reto o desafío que se ha enfrentado? Bueno, pues hace unos meses te hubiera dicho que primero de carrera, seguro. Sí. Fue terrible. Pero vino la pandemia y cuando piensas que no te puede sorprender, te sorprende. Así que Southampton fue lo más duro, seguro. Seguro. Porque fue todo online, 100%. Solo tuvimos cuatro sesiones presenciales, que fueron dos salidas de barco y dos laboratorios. Todo lo demás es online. Pues es todo. Falta de motivación, porque ya es que no quieres seguir viendo una pantalla. No tienes contacto con tus compañeros de clase. Es que éramos 30 o así, no sé, conocía 5 o 6 o algo así. Muy poco. No tienes tampoco ese contacto directo con los profesores. No es lo mismo, para nada. Entonces, mentalmente también fue una experiencia durísima para mí. Hasta este mes pasado, en enero, que también los exámenes fueron también online. Y era el día entero dedicado a los exámenes. Ha sido una experiencia muy muy dura para mí, la verdad. Y hasta hace una semana que ya empezamos el semestre aquí en Plencia. Bueno, empezamos en San Sebastián porque teníamos que ir una semana para hacer una de las asignaturas del máster. Y ya pues estuve con los demás compañeros del máster porque en el segundo cuatrimestre nos juntamos todos aquí. Estábamos unos en Southampton y otros en Bordeaux, pero en Plencia estamos todos juntos. Así que, bueno, ya conocí a todos y ya fue un cambio enorme de estar prácticamente aislado y todo el día trabajando en tus cosas online. Y ya otra vez tener el contacto con la gente. Entonces, sí, desde luego ha sido mi peor experiencia en la biología. Y menos mal que estaba con Brenda en casa, que ya la conoces. Porque si hubiera estado sola, hubiera sido tremendo. Bueno, pues, sí, sí, pega duro. Como bien dices tú, o sea, pues uno entra, no sé, a una mesera pues motivada y demás. Y que todo es como que este pequeño problema de pandemia está encerrado y todo online. Sí. Sí. Se te complica. Pero que a pesar de todo, pues sacaron su semestre adelante y pues ya pasaron por esa experiencia. Sí. Sí. Y hasta ahora entonces la hora. Veo que Brenda ha reaccionado y sabe de lo que hablo perfectamente. Ya estoy. Estábamos pariendo trañotes. Mírame. Bien mexicana, ya me salió. Por fin. Y ahora, ya hablamos de los retos y desafíos. Ahora cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor... Bueno, una de tus mayores satisfacciones hasta ahora. Yo creo que fue el momento en el que vi que me habían dado la beca. Porque fue ya eso de... Una vez que eres biólogo, también fue una satisfacción enorme que dices, ya está, ya he acabado de estudiar. Soy oficialmente biólogo. Pero luego además que yo lo que quería ser era bióloga marina, no bióloga. Entonces el momento en el que me dieron la beca y dije, ya, ya seguro, ya voy a empezar a intentar ser bióloga marina. Yo creo que esa fue mi mayor satisfacción. Era una beca que costaba mucho conseguir. Es que de hecho estaba buscando otras opciones porque yo pensaba que no me la iban a dar esta beca. Y sí, esa, desde luego yo creo que ha sido esa. Sí, 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 fue una gran satisfacción. Muy bien, dices, esas becas son muy peleadas y qué padre que empezara a asignar. Sí, además llegó mientras estábamos en pandemia. Así que fue una alegría enorme. Sí. Muy necesitada. Qué padre. Bueno, pues sigo invitando a todos los que están conectados. Si te quieren hacer más preguntas a Ana Gómez, la vayan dejando en los comentarios. Y ahora Ana Gómez, ¿nos puedes compartir quién ha sido tu mayor inspiración? ¿Qué es lo que nos quieras compartir? Pues, bueno, yo recuerdo un profesor que tuvimos en secundaria que era biólogo, no estaba biología y geología. Y sí que fue también motivación para mí para empezar a estudiar biología porque se le veía de estas personas que sabes que le gusta mucho lo que está enseñando. Y aunque yo desde siempre, como te he dicho, tenía claro que me encantaba la naturaleza, me fascinaban los organismos, todos los animales, estas cosas. Pero yo creo que me motivó más a estudiar biología porque le veía tan contento en su trabajo, en cómo enseñaba y así, que me despertó esas ganas de estudiar biología. Aunque sabía que iba a ser difícil encontrar trabajo, lo que sea, pero hizo que tuviera muchas ganas de estudiar biología. Te contagió, ¿no? Como que esa pasión con la que haces trabajo. ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que te había pasado mientras te estudiabas biología? Yo creo que de muchas, seguro que de muchas no me acuerdo, pero yo creo que estudiar biología es como ir al último superviviente a veces. En las salidas de campo, yo creo que cualquiera que le preguntes que estudia biología, al menos aquí en el País Vasco, que llueve mucho, te va a decir el frío que hemos pasado en muchas salidas de campo. Yo especialmente recuerdo una que fue terrible, fue la peor salida en mi vida, fue, bueno, la zona aquí, se llama, bueno, es Guernica y fue para ecología marina y teníamos que recorrer diferentes puntos desde donde comienza el estuario hasta llegar al mar. Y ese día diluviaba, diluviaba. Es que fue terribilación, frío horroroso, además fue en, no sé si fue en diciembre. De hecho, llevábamos protocolos y así, todos los protocolos murieron, se empaparon, no podíamos escribir, terrible. Luego estábamos al borde de la hipotermia, tuvimos que, bueno, a la hora de comer, nos dijeron que las dos opciones eran o comer en la calle o en un bar. Y creo que la mejor opción era en un bar. Nos metimos allí, todos alrededor de una estufa de estas, como de queroseno. Yo quemé la chaqueta de tanto arrumarme a la estufa, se me quemó la manga. De repente oí, y se me quemó la manga. Esa fue la... Una de las anécdotas terribles que ha habido. Más anécdotas. Bueno, sí, el primer día que estuve de prácticas en Clencia, en la estación marina, porque estuve allí de prácticas también, justo antes de pasar a cuarto, de tercero a cuarto, en ese verano. Y el primer día, bueno, pues tenía que dar de comer a los peces. Pues lo ves así y dices, pues no tiene que hacer mucho esta muchacha. Algo fácil. Pues lo alí, pues lo alí. Les fui a dar de comer a los peces. Y después me fui al microtomo a cortar muestras de tejidos, eran de mejillones estos. Y vino el supervisor arriba y me dijo, Nahure, ¿qué tal los tanques? Y yo, bien. Me dice, sí, ven un poco conmigo. Y dije, uy, esto no pinta bien. Bien, bajé con él y en el ascensor ya estaba pensando, madre mía, que me voy a encontrar, que me voy a encontrar. Y bajamos y cuando me asomé, es que estaba completamente turbia el agua, completamente turbia, con espumajos. Y yo decía, es que yo no lo dejaba así, pero ¿qué ha pasado? Y bueno, resulta que les había dado mucho de comer. Les había dado mucho. Claro, ellos en ningún momento me dijeron cuánto le tenía que dar un peso ni nada. Entonces yo así a ojo dije, mejor que sobre que no que falte. Que se alimenten bien. Que disfruten del banquete y ya está. Pero bueno, la cosa es que no les dio tiempo a comer todo. Entonces antes de que lo comieran, se empezó a deshacer el pienso y eso enturbió el agua. Entonces bueno, después nada, no pasó nada. Lo limpiamos, vaciamos el agua, le echamos nuevo y así. Y no pasó nada, afortunadamente. Pero dije, empezamos bien. Voy a durar aquí tres asaltos. Pero bueno, no, no pasó nada. Todo fue bien. Bueno, ya. Te faltaba experiencia, pero ya sí. Pero luego ya, luego ya bien. Eras experta. Y creo que todos en algún momento, como ahora dice, nos ha pasado ese tipo de cosas. Por ahí, alguien te comenta de estar ahí. Dice que siempre que hay salida llueve. Es verdad, es Lela aquí. En otra salida fuimos a por algas a San Juan de Gastelugache. También y es que encima eran unas piedras que resbalan muchísimo y porque están cubiertas de algas. Entonces ya cuando llueve es... Uy, mortal. Es que era todo el rato resbalarte y caer. Luego no podía ni cerrar el paraguas del frío que hacía. No podía articular los dedos. No podía hacer nada. Pero bueno. Muy sobrevivido. Sí, sobrevivido. Yo creo que esa es la mayor satisfacción en realidad ahora que lo pienso. El haber sobrevivido. Sí. La carrera. Porque todo lo que nos estás contando, ¿no? De que hace mucho frío, llueve mucho. O sea, y el servicio nuevo es, como dices tú, es extremo, ¿no? No sé si falta, no sé. Cuando vengan a México o no sé, al Caribe. Acá sobrevivido ya. Agua más cálida. Es desconocido para mí. Es un mito para nosotros aquí. Bueno, pues, yo sigo invitando a los amigos que están conectados. Si les quiero hacer más preguntas a los mejores. Justamente ahorita pues están ahí en el País Vasco. En su segundo semestre. Y ya el siguiente van a Bélgica, comentabas. A Bélgica, sí. Sí, en mi caso, sí. Luego hay otra gente que se va a Southampton. Pero yo como ya he estado allí, pues me voy a Bélgica. Y ya en su último semestre, digamos, es ya cuando tienen que elegir su tema, ¿no? Sí, sí. Cuando te dedicas a la tesis. Ok. ¿Y tienen un tiempo determinado para hacer su tesis o es como que...? Sí, yo diría que sí, sí. Solo es el semestre ese. Son como cinco o seis meses o algo así. ¿Solamente en ese tiempo tiene que hacer su tesis? Ajá. Sí, creo que sí. ¡Wow! Sí, sé que en México va bastante diferente incluso en la carrera, ¿verdad? Sí. No tienes un tiempo limitado. Bueno, ajá, dependiendo de la universidad. Por ejemplo, yo estudié en mi estado y sí era diferente. Este, aunque a mí me pasó, coincide con lo que dices ahora de la universidad. Me tocó hacer de igual de seis, ocho meses máximo. Pero sí hay otras donde como que no tienes un límite como tal. Ajá. Ok. Bueno. Y, bueno, ya nos dirás que si planas hacer el doctorado y lo piensas hacer luego, luego, al salir a maestría o quieres, no sé, dedicarte a ejercer o luego, luego entrar a tu doctorado. Después de salir de la maestría, ¿has dicho? Ajá, de la maestría. Sí. Yo creo que eso iré a por un doctorado. Muy bueno. Sí, es mi intención principal ahora mismo. No lo tengo 100% claro. Pero seguramente, sí, doctorado para eso, para seguir investigando, que es lo que más me gusta, yo creo. Ok. Y si te gusta, bueno, ya dijiste que quieres ser investigadora, seguir en la ciencia. Y, bueno, no sé, como se ve en el caso de España, es, digamos, fácil, sencillo dedicarse a esto, o sea, conseguir plaza, o también es, pues, complicado hacerlo. Y en el caso de, perdón, se ha cortado un momento. Ah, no te preocupes. Ya nos dices tú que tú te quieres seguir por el lado de la investigación, o sea, dedicarte a esto. Allá en España es, digamos, sencillo, o sea, si es viable ser científica. No, para nada, no, no. Yo creo que en todos los sitios es bastante difícil, ¿no? Que va, no. Las condiciones creo que no son para nada las mejores, para nada. Porque le dedicas tantísimo tiempo, tantísimo esfuerzo, también dinero a veces, y no consigues lo que deberías. Yo creo que está muy poco valorada. Creo que en general, pero en España, desde luego, muy poco valorada. Y hasta que no, pues, por ejemplo, con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es la ciencia, el momento en el que lo necesitas, venga, venga, vacunas, o venga a investigar no sé qué, pero es algo en lo que hay que invertir constantemente, no solo en un momento crítico. Lo mismo con el cambio climático. Hasta que haya, ¿qué tenemos que esperar? Hasta que haya consecuencias, ¿no? Bueno, tenemos que empezar ya a intentar buscar soluciones. Sabemos que sí o sí va a haber repercusión en el futuro de cambio climático, pero tenemos que intentar que no sea tan grande, que dentro de lo que cabe sea, que haya unas consecuencias menores. Eso por la parte de las soluciones y también la mitigación, porque sabemos que va a haber consecuencias. Entonces, intentar reducirlas. Eso, por ejemplo, con el cambio climático, pero pasa en absolutamente en todo, en medicina y en todo. Creo que deberíamos valorar más la ciencia. En España, desde luego, que sí, que también pasa eso. No está para nada valorado. Y por eso mismo estoy dudando. Si no, no dudaría para nada en que quiera hacer un doctorado. Pero mi mayor miedo es ese. Es el estar en un bucle en el que intentas meterte a este mundo de la investigación y siempre te quedas como ahí sin avanzar. Ese es mi mayor miedo. Y es por eso. Sí, ya. Creo que no solamente, ya lo decía, no solamente. Desafortunadamente, pues, en varias partes del mundo, ¿no? O lo que pasa mucho aquí en México, que es como la fuga de cerebros, ¿no? De que, pues, aquí no hay apoyo. Sí, aquí exactamente. Hablamos de lo mismo. Estamos invirtiendo en educar a gente muy válida y eso que es que puede ser súper importante y clave en muchas investigaciones y luego en realidad están ejerciendo en otros sitios. Y en países, por ejemplo, en este caso, en el norte de Europa, pues, invierte más, pues, pues habrá que ir allí. Claro. Es que, sí, ese es el problema. Sí. Y esperemos que pronto, pues, hagan algo, no sé, para. Sí, eso es, que nos vayamos dando poco a poco cuenta y que se den cuenta de que es básico lo de la ciencia. Se necesita para todo, en realidad. Así es, pero, pues, no hay que desanimarnos, hay que seguir. Además, es una cosa que se usa. Y hay que seguir luchando. Bueno, además, a usted falta mucho por hacer esta zona, pues, a la biología marina. O sea, conocemos menos del 1% del océano y, pues, hay que hacerlo. Sí, por ahí, Brenda, te pregunto. Decía que contaras la estafa, no sé qué estafa, de porno, no sé. Otro día de lluvia intenso. Madre mía. Bueno, esto fue que mientras estábamos en Southampton, al principio, justo cuando llegamos y teníamos que hacer una cuarentena de 14 días, porque todo el que viajaba desde una zona de riesgo, como estaba entonces España, teníamos que guardar una cuarentena de 14 días. Pues, justo después de esa cuarentena, ya empezamos a apuntarnos a actividades que ofrecía la universidad y nos apuntamos a un curso de surf. ¿Qué pasó? Que el día anterior al curso de surf, cuando habíamos comprado los billetes y todo de tren, nos dijeron que no estábamos en la lista, que las plazas eran limitadas. ¿Cómo creéis? Y no habíamos entrado entre esa gente. Y nosotras habíamos firmado como al de tres minutos de cuando sacaron el formulario para apuntarme. Pero bueno, sorprendentemente no estábamos en esa lista. Y ya que habíamos comprado los billetes de tren, pues tuvimos que ir. No íbamos a dejar tirar los billetes por la bordo. Y fuimos y diluvió. Diluvió y estábamos empapadas de arriba abajo. Nos tuvimos que meter a unos baños que había justo al lado de la playa para secarnos. Eso, para secarnos todo. Los zapatos, la ropa, en fin. Yo creo que fue mi peor día en Southampton. Vamos, de mi extensión en Southampton en estos meses. A Brenda le gustó porque dio la playa y se dice que estaba muy contenta de ver eso. La sola, bla, 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 bla. Yo solo lo pasé mal. Ay, no. Creo que esa me lo hubiera pasado. Hay fotos por ahí. Hay fotos por ahí de las dos completamente empapadas. En fin. Pero bueno, una experiencia más. Qué triste. Bueno, pero ya van a decir. Si te acuerdas de una experiencia más interesante, Brenda, escribe. Bueno, pero ya tendrán mejores experiencias ahí. Donde están ahora. Sí, eso es. Entonces, sí. Laura, ¿algún consejo que quieras dar a las futuras generaciones de biólogos? A todos los que se quieran dedicar a la vida. Sí. Yo creo que siempre tienes que tirar por lo que te guste para estudiar. Que igual suena tópico. Así siempre se dice mucho. Pero es que yo después hablo con la gente y cuando dices. Sí, estudio biología. O sea, a veces una de las respuestas que me suelo encontrar es. Ah, sí, a mí me hubiera gustado eso. Pero no lo hice porque no había trabajo. Entonces, no. Nunca se sabe. Yo creo que nunca se sabe. Si no lo intentas es como. Desde luego no vas a encontrar trabajo en eso. Pero si eres constante y sigues intentando y así, hombre, puede ser que te salga mal. Pero yo creo que hay tantísimas áreas de investigación y así que siempre vas a encontrar algo. Entonces, que no pierdan esa motivación de porque no haya trabajo, no voy a estudiarlo o así. Simplemente haz lo que te gusta. Luego, si tienes que trabajar en otra cosa, pues intenta trabajar en otra cosa. Pero yo siempre digo que aunque no encontrara nunca trabajo de bióloga, aunque al final acabara trabajando en una cosa que no tiene que ver, lo que sea, no me voy a arrepentir nunca haber estudiado biología. Para nada. Así que, no, sí, que vayan a por ello. Ok. Excelente. Siempre hay que intentar lo que no haces. Sí, que además yo, a ver, ha sido dura la carrera y así también cuando había exámenes. Pero he disfrutado mucho en ella. Así que, no, yo solo motivo a la gente a estudiarlo. Otra pregunta que tengo es, bueno, es que estás decidiendo entre corales o mamíferos, pero digamos que si no fueran esos dos líneas de investigación, ¿hay alguna otra que le interesa? ¿O te gustaría en algún futuro intentar trabajar en ella? Pues igual, no de investigación, por ejemplo, igual te voy a decir divulgación. Sí, sí, igual diría divulgación, aparte de investigación. Por eso, lo que te he dicho antes, creo que la educación es base de todo. Además, soy de las personas que piensan que la gente no es mala de por sí, porque le gusta ser mala y así, sino por ignorancia, yo creo. Porque no, sí, yo creo que es eso. Por no saber lo que está pasando, los problemas que hay o así, entonces yo creo que es la base de todo y que es muy importante educar a la gente, acercar la ciencia a la gente, porque si no, no sirve para nada. Si la ciencia se queda en la comunidad científica, es como si nada, yo creo. Así que, sí, yo creo que en vez de investigación, de cierta otra área de investigación, porque ahora mismo no se me ocurre, la divulgación es algo que me gusta mucho también. O la enseñanza en general de profesora a chavales de, no sé, de secundaria o así. Sí, aparte creo que se te va muy bien esto de la divulgación y pues digamos que ya ahorita vas a poder combinar en el proyecto que tienes con tus amigos y colegas, siento que va a ser muy bueno. Y ya nos estarás contándonos de todo, compartiendo todo lo que hagan y para igual iros a seguir y pues hacer colaboraciones entre todos. Como dices tú, pues educar, educar. Bueno, pues invito a todos los que siguen conectados, si hay alguna u otra pregunta que le quieran hacer a Aragore, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con ella. En lo tanto, no dure, pues yo te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por estar tan tarde allá, bueno, no tan tarde, pero pues sí, ya es. No, sí, está muy bien el restaurante, no te preocupes. Gracias por platicarnos de ti, contarnos lo que estás haciendo. Igual, pues si alguien más te quiere unir, o sea, a tu grupo de divulgación, que pues es bienvenido. Te pregunto Brenda ¿Cuál ha sido tu materia favorita del máster? Vale, pues Bueno, hasta ahora las que hemos cursado Porque ahora solo estamos empezando En Cumplencia, acabamos de empezar Así que de esas no lo sé aún Pero las de Southampton Igual diría que Biología Oceanográfica o así Bueno, me sorprendió mucho para bien Oceanografía física Porque yo la física es algo que No va conmigo En primero de carrera estudié muchísimo Para física y saqué un 1,5 En el primer cuatrimestre, o sea es algo que Me supera a veces No, pero Esta vez me gustó mucho Me pareció muy interesante porque estaba enfocado Solo a los mares Y Y entonces entendíamos Cómo Cómo circulan las corrientes Los diferentes tipos de movimientos Que hay en el mar Los diferentes tipos de olas Cómo afecta la presión atmosférica Me ha parecido muy interesante Entonces igual Igual diría que física Oceanográfica Yo creo que sí Es algo que nunca me hubiera esperado Exacto Pero creo que Esa ha sido la que más me ha gustado Y creo que más porque Van enfocar ciertamente Pues en el mar En el océano Que es algo que normalmente Te gusta y te interesa Sí, exacto Si está aplicado A lo que nos interesa No está entero La disfrutaste Y otra cosa es que te metan Campos electromagnéticos O así Eso ya Pero En la oceanografía Me parece muy interesante Igual preguntan ¿Alguna buena anécdota en la universidad? Sí, bueno Las que he contado antes Más que nada Más que nada Las que he contado antes Y me acuerdo mucho Cuando íbamos Entre las clases de la mañana Y las de la tarde A comer Al lado de Bueno, se llamaba El arboretum Está justo al lado De nuestra facultad Y es como un jardín Enorme que hay en el campus Con un lago y así Qué bonito Y con eso Que comíamos ahí Las amigas Y Con los compañeros De clase Y yo Y anécdotas divertidas Las que he contado antes Una más habrá Porque en el laboratorio Sobre todo una amiga Que era la que se solía Poner conmigo Y yo Éramos los desastres De la clase Seguramente En el laboratorio Y podía pasar cualquier cosa Pero bueno Sí Eso más que nada Ok Ok Bueno pues Bueno pues Hemos llegado al final Interesante Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias a ti Y enhorabuena también Por este canal Que tienes Porque Me parece muy interesante Gracias Y así ya Todos los que Nos estuvieran acompañando Muchísimas gracias Los espero el próximo martes Con una nueva invitada Igual Si no pueden ver Esta entrevista Desde un inicio Pues se queda guardado Igual ya tenemos Canal de YouTube Por si quieren ir a ver A Nagore Y al resto de los invitados Que he tenido O si se quieren Igual participar En esta dinámica No duden en escribirme Bueno pues Muchas gracias a Nagore Éxito en todo Vamos a estar pendientes A ver Lo mismo Porque te decides Y por corales O mavideros O lo que venga Estoy seguro que va a estar Súper bueno En el siguiente programa Me invitas para eso Para decir Eh Que ya he decidido ¿Qué? Por favor Segunda parte Porque nos vas a dejar Con la duda Y por qué Se decidió a Nagore Continuará 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 Bueno Igual ahí te están Saludando Muchas gracias A todos Saludos Un abrazo Nos vemos Próximamente Chao Gracias Gracias Adiós 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 Adiós